Música Hola a todos, bienvenidos una vez más a... Mierda ese no era mi saludo Hola como están conejitos y conejitas acá? Comentando Toy Bonnie y bueno chicos, si retomamos la serie de Fnash Mania Maniac Seguramente esto lo estaban esperando desde mucho Y si creo que demasiado Pero bueno mucha palabrería estoy diciendo así que sin más empecemos A eso si en este video solo jugaremos dos noches o dos retos Eso se debe por el poco tiempo que tengo pero bueno Ejem ejem Antes de nada les quería decir algo Lo que estoy hablando es mi Discord si ya revivió con nuevas funciones Eso si con ayuda de KQ Así lo pongo porque el locuendo no lo pronuncia bien Si muchas gracias a KQ por administrar mi Discord Estará el link en la descripción Y también las redes sociales de KQ y también su Youtube Pero bueno sigamos con el video Bueno sin más acá tenemos el primer reto de la noche Algunos se preguntarán en donde está Toy Sonic Bueno el está en unas vacaciones y literalmente no se a donde se fue En serio A también si ven que hay bordes negros Es porque lo estoy grabando en pantalla minimizada Estoy probando si es mejor minimizada o completa Sinceramente no se en que reto estoy Ayuda esto no es un meme Mira quien vino Después de no continuar la serie de Finazz Maniac Mania Y deja a los suscriptores sin video por mucho tiempo No que tu no tenias la voz grave Si Pero el que edita estos videos no sabe como modular la voz Bueno Tendrá una excusa del que tu voz no sea grave salvaje Sonic ¿No? Pero bueno a que te debe tu regreso Aparte de los suscriptores Bueno Eso es por una carta extraña de Dr. Golden que me dejo en mi casa Más o menos decía que si no regresaba este wey iba a matarme Y más porque quiere saber sobre el proyecto hermana Pero bueno ya estoy acá pero no lo encuentro Aparte de Tangle que aún no lo soluciono Creo que de acá lo voy a buscar para que deje de estar jodiendo Ay por si lo notan La mesa está vacía porque es nuevo Finazz Maniac Mania Así que debo completar todo Otra vez ¿Y por qué los animatrónicos no hablan? Buena pregunta Han estado así desde que te fuiste ¿Qué más da? Seguro ya lo van a obtener de nuevo Eso espero Porque así esto es más aburrido No No sé qué hablar Em Así sobre el tema de Em Mejor no me hagan caso Esto es muy aburrido sin Toy Sonic Si queda la esencia en el canal Espero que venga pronto en estos últimos episodios No tenía que decir eso no oyeron nada Ok No sé si ¿En serio esto es re extraño? Nadies me hablo por un buen tiempo. Algo pasa acá estoy seguro. Mierda las cámaras, y encima ese zorro viene. Uf ya pasó el peligro. Pero bueno parece que la noche no será muy entretenida. Bueno seguro el editor lo cortará pero yo. Me aburriré en esos minutos que cortara. Dios hasta que por fin. Esto es muy extraño acá está ocurriendo algo malo lo siento en mis orejas. Pero bueno voy a ver en donde está Dr. ¿Qué pasó Tiles? Ya sé lo que hiciste. ¿Qué cosa? Tú te metiste con Tyngle no mientas. Eh, te lo puedo explicar. Y encima le hiciste el mete saca en su casa. ¿Qué? Eso si no lo he hecho, ni lo haría en nada del mundo. No mientas Dr. Golden me lo dijo. Dijiste. ¿Doctor Golden? Ese wey si me las va a apagar pero antes teletransportación mágica. Mierda me pude salvar. Pero bueno por qué razón Dr. Golden me acusaría así. Esto me huele mal, muy mal e incluso demasiado. Espera, la carta decía que vengas o si no voy a asesinar a todos tus seres queridos. Mierda debe regresar a casa y rápido. Pero no puedo salir antes de acabar la noche, bueno tengo que actuar. Perdón terminar la noche. What the fuck, porque inicia las 7 de la madrugada, creo que la teletransportación me envío unas horas más adelante. Bueno no me quejo así tengo más chance para acabar. Así que concentración máxima. Bueno es hora de ir a casa y rápido. Espero que estén bien. No me lo perdonaría si ellos están muertos.